Encontró, lo encontró. Sí, sí. Ahí está la alita. Está la alita. Pongámosla, pongámosla. Acércala, acércala, acércala. Venga, venga, venga. Acercala, acércala. Toc, dale. Vale, cámara. ¿Y se padece? Sí. ¿Y se padece? Soy idéntica. Dale, pasala, pasala. Acá sí se ríe, de verdad. Hija de cámara conmigo. Sí, sí, sí. Sí, sí se padece. Ajá. Ya digo que todas las personas. Ella es fable, fable, fable. Ah. No, no se padece. O sea, en versión, ella es más joven, pues, pero cuando estaba más joven, quizás sí aparecía. ¿Te pasa una pregunta, papá? Ajá. Soy una compañía divorciada. Ajá. ¡Mira! ¡Ele fue que la mamá! Vaya, Valdi, vos soltero también, mi papá. Con de las pilas, papá. Ah, le agarraron el mandado. ¡Oh, bonito nombre! ¡Oh, guau, guau! Miren, lo bonito que tiene esta mananza, es muy igual que llove. ¡Oh, guau, guau, guau! Desde el momento que la vi. ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, guau, guau, guau! ¡No, guau, guau! Y mira, guau, guau. ¡Bueno, guau, guau! ¡Bueno, guau! ¡Déjeme concentrarme! ¡Vaya, guau! ¡Vaya, guau! ¡Ojalá, guau! ¡Vaya, guau! ¡Vaya, guau! ¡Vaya, guau! ¡No creo que Hermín te gane, papá! ¡No! Hermín sí con Cristo del corazón esta dicha. Vengo enamorada de ese hombre. Pero también yo me estoy enamorando. No sé, pero es que se me olvida como chinita, Eva. Ajá, como vienamita. ¡Vaya, guau, guau! ¡No, de verdad! ¡No, no, no, no! ¡No puede estar bien bonito! Yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincero. Y así. No sé, desde el momento que la vi. Mi amor, la te sigue en mi que viviendo. de verdad y le pregunté y me dijo adiviname pero cuando a uno le interesa una mujer una dama estaba obsesionado de saber y de conocerla obsesionado obsesionado entonces yo le dije quiero saber y me dijo que no y ahora le pregunté si estaba soltera ajá no sé pobre Valde no se lo voy a dejar a él no se lo voy a dejar a él ahora creo que es el amor a primera vista camarada no se sabe todavía pongámonos a duelo a quien quieren los dos a él o a él a él va a decidir venga papá venga una cosa le voy a decir yo llevo quince días haciendo ejercicio jajajajaj y él no va 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 no es que como está lloviendo ya tiene frío y con las dos alcanza a calentarse y indeciso no no se está soltando No sé, eh, ay. Te estaban mojando. No, es como el modo hombre se me está elevando. Y la hormona. Estábamos topando el desegullo. ¿Topando? Sí. Y como dije, están haciendo más para atrás. Ah, ok, ok. ¿De dónde es usted? Que estamos en el embajado. Ah, de aquí, más lindo para el naranjo, ¿verdad? Ah, chifras y pasos. En el contacto, de verdad. Yo le voy a llevar, mire. Yo le voy a llevar. Vaya, yo le llevo pescadito. Vaya, yo le voy a llevar a Santiago, yo le puedo llevar pescadito. Ahora sí, mi hija, hija, condenado. Cállese, tranquila. Hija, si usted también se enamoró, él tiene derecho a enamorarse. No, me estoy diciendo que ahora sí. Sí, pero está bien, o sea, déjalo que se exprese. Está ganándose a la muchacha. Déjame llevar pescado, leí. Vaya, sólo puede llevar pescado, leí. La mujer es que le puedo llevar el mejor pescado, por el colorado, como a Don Pito. Sólo déjeme decirle que yo le voy a enamorar todos los días. Más chelita ella. Que no tiene ninguna, ¿sabes? Que bastante. Ya comió, mi amor. Que ya tomó. Y de todo. Pues sólo enamorarla porque... No la puedo ni ver porque... Mi sonrisa, no sé, cambia de... Hasta que lo que me llame. ¿De qué cambia la sonrisa? ¿De qué cambia la sonrisa? Una, como... No sé, algo muy... Una dulzura. ¿Ah? Una dulzura, una... No, no puedo decirlo. No sé. No sé. No sé. Se quedó trabado. Jajaja. ¿Vaya, qué decir? Parece monstruo. Jajaja. Parece bombón. Y miren. Más que si yo le digo... Que hacemos. Miren cómo me llaman la boca. Ah, no. Sí. No. No. Jajaja. Mucho. Bien, bien, bien. Mucho, mucho, mucho. ¿Quiere qué? Chepe, espéreme, espéreme. Chepe. ¿Como... Por una mujer de esa o como una mujer de esa se dejara pegar a usted, de verdad? Ya... ¡Hermano! Ya que ella dijo que es... Porque por acá a mí me conviene que me dé el número. Jajaja. ¿Y por alguien así se dejara golpear a usted, va? Tóxica, lo siento. Hasta... Hasta monta... Hasta monta un rig de boxeo, dicen. ¡Oye! ¡Mama! No quiero ir sin un beso de ella. ¡Mama! 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 ¿Qué pasa entonces? Ah, pues... Ah, pues no mintió. Están comprometidas. Están comprometidas. O eso. Si. ¿Tienes miedo a eso? Demuéstralo. 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 No, lo que pasa es que ella se da a respetar, papá. Se da a respetar. No. Es que mire, yo me da a morir. Hay dos cosas. O se da a respetar, o le da a asco. Vaya babosada. Toma. Toma. Que ella le da un beso a una persona que le interese. Ya se llama mi corazón. Vaya. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Sí, porque dicen la esperanza es la última que se pierde. Cabal. Ah, cabal. Está que caiga lenta. Jajaja. ¿Cómo es para esa fe? Brenda Mata. Mi hija, ahorita. ¿Quién? Brenda Mata. Brenda Mata. Brenda Mata. ¿Cómo Mata? Mata. 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 Misa Mata. Ajá. Es Mata. Es Mata. Brenda Mata. Imagina a los suscriptores. Brenda Mata. Brenda Mata. Brenda Mata. Soltera, soltera, soltera. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? Listo. ¿Quién anda en casa? ¡Ella es! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quiero ver! ¡Eso tiene un buen film! ¡Mire! ¡Y ya la tengo de amiga! ¡Jajaja! ¡Y ya la tengo de amiga también! ¡Yo la tengo de amiga también! ¡Jajaja! ¡Es que no es muy interesante! ¡Jajaja! 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 ¡Para de meter, me va a meter y no conocía nada! ¡Ay no le acordaba! ¡No le acordaba! ¡Uno tengo de amiga también! Sin conexión apareció. y en la cama y así enamoraste a la mona ¡Ahí está! ¡Hasta otra parra puede más el esfuerzo! ¡El corazón, el corazón! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡En visto! ¡Dice ahí! ¡No se roba a leer! Dice que no hay que esperar que esa persona nos diga, papacito, acepto. Dice, no, pero cae, cae. Ya me imagino que va a estar tequeando, mi amor. Es que no te diga que sí, porque está ahí. Estábamos en público. Tenía que, tenía que disimular en cámara. Mírale. Mírale. Llega que Chepe tiene tu valor, va. Porque ya sabes quién le va a pegar a la chiquitina. Pero hay un machito. Como dijo la Jenny, ya. ¡Tallado, chumada! Aquí habla bien machito, pero en la casa gritando, bueno, le dan. Ni modo, publicidad. Porque este mujerón fue a todos lados, mamá. Ni modo. Ni modo. Me imagino que lleva el mujerón a la casa, mi mamá. Es la casa. Yo pensé que iba a ser a otro lado. Sí, lo tengo. Sí, en la casa de la Kuaki. En la casa de la Kuaki. ¿Qué le va a ser? ¿Qué le va a ser? No es una casa, no lo vamos a mojar ni la niña. Eso es lo bueno. ¿Me gusta mucho? Sí, yo como manácez. Este sí está lindo. Y a la sonrisa cuando pelea otra vez. ¿Por qué le he dejado a la figa? En el nivel de los niños son los niños, es lo que me atraje. es cierto es cierto tiene hijos cuántos ellos tienen pero la de pollita se hace cargo que no tienen un niño muchacho para empezar que no sabía que tenía hija para empezar yo no me había dado cuenta que tenía hija bien todo bien así se lo damos a chepe no 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 perdido andaba por estos rumos una persona que vio un morenazo así, alto, guapo, por miedo ah, muestra era él por miedo el papá, tal vez por eso, pero no me vio por aquí dicen que a veces es así de nada, dicen que uno hace hijos y todos los pasan así, ¿ves? si así dicen los morenitos sus hijas gracias a Dios abuelo, claro, me escuchaste bueno, si vamos a ser de caldo y nos bateamos la boca entonces no, no 16 vaya tenía 16 años yo jajajajaj ahora la va a creer a veces yo me voy a ser de caldo de caldo que volvieron al chiquín en el carrero pegaron todo mira, así está mami usted es su serie, ve agarra ahí la agarra el bote agarre el disfraz por la próxima digo el traje esa es otra esa es otra esa es otra esa es otra hermosa jajajajaj jajajajaj que tiene si vos vas a querer a ella pero el respeto va a dar mucho es una relación no, pero si ella es tu la enamoramos primero y después la va a buscar allá imagina yo las delicias con ella es otro nivel con ella es medio de la solita vaya ya, niño enfóquense ustedes déjenla en paz ya y porque es hermosa pues jajajaj gracias mucho gusto mi amor ¿qué es? me encanta a mi mamacita gracias por ti cuidado, cuidado, cuidado aquí recto pasemos a ver qué hay de bueno por acá todavía ajá no vamos a ver hombre aquí hay un pasillo aquí hay un pasillo que ahí que hay es que todo están cerrando el pasillo del hambre el pasillo del agua cabalito vino la lluvia comiendo comenzar lo bueno cree que no no se decepciona la gente que vende aquí si es que estaba bonito cree que la gente no excepciona de otro día sin vender nada acá había carne y ahora sí pero ya no hay nada para acá mire y aquí como a una hora y media quizás artesanías y todo eso me mueve yo también pero ya pasó lo fuerte pero mire 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 la iglesia que bonita esto es la que estaba sonando así como un din don qué rico ya comemos pero miren si hay muchas vendas todavía aquí ve la comida la que estaba qué bonito color artesanía huele a cuero si está bien para venir un día con más tiempo que estoy viendo a mí me gustaría venir un día pero venía así de ver todo con tiempo hasta cirulay doctora pastor pastor alemán alemán cafecito con pan los cafeteros donde vende aquí 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 disculpe ya viene encargado que lástima buenas tardes que bonito me gusta yo ni me compro unas maracas maracas dale maracas 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 ah cierto verdad gracias está grande este mercadito de artesanía tiene mucha venta si está chivo si está chivo si está grande si está grande largo ah pero es que un niño ese carácter me acorda ay que bonito ay que lindo para bebé ay que lindo para bebé y sigue mire este corazón mire este corazón Un día que no está lloviendo. Por lo visto se llena. Sí, por lo visto se llena. ¿Y el agua no se ha afectado? Sí, es que nomás empezó el agua y todo, empezaron a cerrar todo. ¿Hola? Por supuesto, está bien bonito todo. Ajá. Sí, bastante bonito. ¿Sabes lo que faltaría buscar ahorita? Perfecto. Una pupusería. Así como para probar las pupusas y decir, vamos a comer pupusas guayúas. Ajá, para tener una excusa. ¿Dónde podemos encontrar pupusería? ¿Pupusería? Allá, en este lado, en esta calle. ¿Y aquí, en esta? No. ¿Tiene esto de aquí? Allá, hasta allá. ¿Hasta el fondo? Aquí en el paso, están arreglando las cañas. ¿En esta cuadra o en la otra? No, ahí está. Gracias, señor. Permiso. ¿Ah, en esta cuadra? Sí, ya está. ¿Ya está ahí, para allá? Ah, vaya. Que vaya a Coco, a ver. Como siempre. Buena mención. Oye, Nachuga, mandamos. No, Nachuga. Gracias. Gracias. ¿Y el Coco llega más de atrás, saludándolo de esta manera? Bueno, vamos a ver qué encontramos. Pero, de modo, la lluvia. Así es la vida. Andemos.